Atormentando mi mente Beso de mis nubes mentiras Le sentí a volar por la madre de ti Y me rendí ante la culpa Las todas brazas y sigo enterrado Dentro de mis errores Si alguna vez dije que no iba a volver A ver atrás, hoy no puedo entender Sigo corriendo, llenando mis miedos Pero no puedo olvidar Atormentando mi mente Buscando una forma de escapar De esos recuerdos Que no me dejan avanzar Llego para mí, perdido en tu zona Tus manos van a soltar lo que alguna vez fui Mis manos me van a soltar Distorsionando el presente Quisiera saber ¿Cuándo fue que perdí mi corazón? ¿Cuándo fue que el silencio me dio un amor? No quise creer Que una página blanco me haría peor De todo, de otra manera Me haría romper las cadenas Y intenté volar por la parte de mí Y no lo entiendes Nunca supe ver Nunca supe ver Que siempre estuviste aquí Atormentando mi mente Buscando una forma de escapar De esos recuerdos Que no me dejan avanzar Llego para mí, perdido en tu zona Mis manos van a soltar lo que alguna vez fui Mis manos me van a soltar Tal vez este sea el momento De liberar el recuerdo Y aceptar que lo que pasó Nunca volviera Nunca volviera Más allá de los que el sol Más allá de los que el sol Más allá de las palabras Que no puedo olvidar No puedo olvidar Más allá de los que el sol No puedo No olvidarte